... Conteste, por favor, a las preguntas que le formule el señor Melero. Gracias. No lo sé, pero... No lo sé, no lo sé. Pero me imagino que lo delaba, supongo. No me consta, pero quizás se hiciera algo de eso. Bueno, pues no le consta, pero no lo descarta. Esa es la respuesta. Me parece. Vamos, no conocía ese detalle. No lo recordaba, pero... No tengo ni idea. Bueno, pues no lo sé. No recuerdo exactamente. No me consta. No recuerdo haber hablado de ese tema. Yo no recuerdo haber hablado de esos temas. La verdad es que no tengo, no tengo ahora mismo recuerdo que hubiera una afirmación de ese tipo. No la recuerdo. No lo recuerdo, pero... Y el contenido ya concreto que tuvieron, no lo sé. Yo de esos detalles, a mí no me participaron. No recordaba que había utilizado ese verbo, pero no recuerdo ahora mismo qué es lo que le preocupaba a él. No sé a qué se refiere. Lo de las manos levantadas y golpear, pues no lo sé. Pero desconozco ahora mismo ese tema por el que me preguntan. Lo desconozco. Vale, es el primer criterio, pero los criterios me imagino que serán el sobre el que antes hemos estado hablando. Yo lo desconozco porque eso forma parte ya de los operativos y yo ahora mismo no tengo constancia. Que le he dicho que lo desconozco. No lo recuerdo ahora mismo exactamente. Yo no... Bueno, pues no pasa nada. ¿Priorizaron la seguridad a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el día 1 de octubre? Sí.